Vamos a hacer un aceite de anís de estrella. Este aceite es para nuestro rostro, para espinillas, manchas y arrugas. Muy fácil de hacer. Se hace con aceite de coco o de oliva. Primero se tritura y luego en un moltero. Para obtener nuestro aceite, sea de coco o de oliva. El cual lo pasamos y lo trituramos para que bote toda su esencia. Un fabuloso aceite de anís de estrella. Ya triturado, se puede poner en el aceite que desee por el tiempo que sea necesario. Y ahí está hecho el coco. Tengo este hecho en aceite de coco, que tiene dos semanas. El cual se cuela. Y ya tenemos nuestro aceite para nuestros rostros. Un olor, una fragancia. Se puede poner un poquito en nuestros rostros, donde lo deseamos. Para obtener una piel delicada. Huele fabuloso. El aceite sirve para las arrugas de nuestros rostros. Belleza casera, le dice que si le han gustado nuestro video, suscríbanse a nuestro canal. Y le estaremos haciendo videos así como usted lo quiera. Este ya preparado lo voy a hacer con aceite extravinge de aguacate para el pelo. Se muele y se le eche el aceite y se deja por dos semanas para nuestro pelo, para el crecimiento de nuestro pelo. Este va a ser extravinge hecho con aguacate natural. El cual se va a dejar tapado por dos semanas. Este fue hecho con aceite de coco y se puede hacer con aceite de olivo para nuestro pelo. Gracias por escuchar nuestro video. Gracias por ver el video.